...y brillantísima. Brillantísima. Unos cuadros, tac, 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 tac. Sí, es dinámica, joven, es la estructura de la revista, pero muy joven, con distinto humor, Mariquena del Prado genial. ¿Qué pasó que no debutaron? ¿Hubo problemitas técnicos? Sí, hubo problemas técnicos. ¿La verdad que en un momento gritaste? Para mí no me gustó el seguidor. Era para mí gusto muy flojo, mandaron a pedir unos 5.000 enormes. Bueno, tuve un buen seguidor. Después no estaba bien sincronizado el tema del tape, porque se hace un homenaje a Govandreu, y de una película de mi papá, se pasa un pedacito de Los Tres Mojiteros. No estaba bien eso, la bajada de telón no estaba bien. Y Faroni me dio la oportunidad de decir, ¿querés debutar mañana? Ay, gracias a Dios, sí. Debutemos mañana con todo. Necesitaba más ensayos. Y se debutó bien. ¿Qué pasa con Mónica Farro? ¿Verdad que vos la llamaste? Le dijiste No hay vedette en el espectáculo. Yo no la llamé. La llamó Faroni cuando la gritó, dijo que no. Cuando la gritó, estábamos sin vedette. No teníamos vedette. Y se llamó a la Farro, que es una muy buena vedette. Y Farro no arregló. Entonces cuando no arregló, se la llamó a Vicky Cipuritaki y se le da la oportunidad que sea la primera vedette de Eva brillantísima. Porque Mónica Farro dijo en el programa en Implacable y dijo que Vicky quedó por decantación, que no es vedette, que no sabe bailar, que no sabe cantar, que es lo único que hizo, se operó para llegar hasta ahí. Bueno, que la venga a ver, a ver si opina lo mismo después. Uve, vos estabas ahí y nuestro director estaba buscando donde estaba sentada Moria Kazan. En una mesa estaba Carmen con su grupete, en la otra mesa estaba Moria con las dos hermanas. ¿Pero por qué estaban separadas? Bueno, eso es lo que no pudimos averiguar. Lo único que sé es que estaban las dos hermanas hablando con Moria y siempre como queriendo hacer lo que dicen las chicas. Fernando Castro enfrente a Carmen. Ahí es donde se enoja y dice, ¿cómo puede ser que Moria no esté sentada con Carmen? Y estaban ellas como ocupando el lugar que tenía que estar. Bueno, a ver, pero no es lo que rastra de él. Cuando vos y yo hacíamos temporada, salíamos a comer con la familia. Teníamos que estar los dos sentados juntos. Pero lo que fue, me parece que estaría bueno. Pero si hace un asado para 50 personas y faltan dos personas y una es Moria. Pero Moria estaba, lo que pasa por eso. No, 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 no. Estaba en la casa de Carmen. Cuando yo sube con Moria me dice, te veo mañana en el asado y al final no fue. Bueno.